Es la espectacular tormenta que ayer se desató en Zaragoza y se cebó especialmente en la margen izquierda del Ebro. En algunas zonas, como esta de San Juan de la Peña, la lluvia y el viento nos dejaban esta imagen. Y esa tormenta ha tenido sus consecuencias. Medio centenar de árboles se desplomaron por el agua y las intensas rachas de viento y numerosos restos vegetales todavía se pueden encontrar en los alrededores de San Juan de la Peña y Valle de Broto. Esther López. Así es, también en este parque del Tío Jorge, que ya está acordonado y que va a estar cerrado al público hasta el viernes de esta semana, cuando se estima que habrán acabado las labores de limpieza de esos árboles y ramas que cayeron y de asegurar los árboles que quedaron en pie. Porque en esta tormenta hubo momentos en los que en Zaragoza capital se registraron rachas de viento de hasta 115 kilómetros por hora. Las consecuencias llegaron también al tranvía, que dejó de funcionar alrededor de una hora, y también hasta el aeropuerto de Zaragoza, donde hubo cuatro vuelos que fueron suspendidos. Pero volviendo a este punto donde nos encontramos, apenas 400 metros, el viento incluso arrancó el tejado de una guardería. Durante toda la mañana y ahora, bomberos y servicios de limpieza continúan trabajando para devolver la normalidad a la ciudad cuanto antes. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero a ellos les queda un arduo trabajo por hacer. No se puede ni pasar por según qué zonas. Me da una pena todos los árboles, ya que estaban tocados, pero otra vez, y espero que los repongan. Porque el viento se llevó por delante todo lo que encontró a su paso. Y una caseta de perro grande, igual casi un metro de alta, salir volando desde una terraza y caer en el suelo, fue impresionante. El árbol, se ha caído, mucho miedo, la gente gripar, pero nunca no mirar estas cosas. Una tonelada pesa esta valla que las rachas de más de 100 kilómetros por hora doblaron por la mitad. Y peor suerte ha corrido esta tienda. Las tejas que se desprendieron de la cubierta de una escuela infantil destrozaron su tejado y parte de la mercancía. Tejas como esta que impactaron contra todo lo que encontraron. Ya estamos en la ventana y ha caído lo del techo aquí, hasta directamente aquí en la fornita que tiene las gupes de aquí y del techo. Ahora se priorizan las salidas porque bomberos y brigadas de limpieza no dan abasto. Fue fatal, la verdad es que se han visto pocas de estas. Muy bien, la rapidez y la eficacia está siendo muy buena y lo importante es que no ha salido nadie perjudico. Y la semana pasada el rastro de la anterior tormenta dejó de estar visible en la ciudad. Ahora toca empezar a limpiar de nuevo. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se han achacado los efectos de la tormenta, las fuertes rachas de viento y a lo extraordinario de un fenómeno, afirman, difícil de prever. Mientras desde la oposición se ha reclamado el equipo de gobierno medidas urgentes y han criticado la pasividad del consistorio, denuncian, para evitar estos destrozos. Hoy todavía están dando respuesta. Ayer por la tarde se terminaron los servicios más urgentes, cuyas afecciones afectaban a la movilidad o a la vida normal de la ciudad, pero todavía tienen decenas de llamadas pendientes para los próximos días por árboles caídos, por otras afecciones. Que se estudie desde luego el estado de la masa forestal en Zaragoza, que ha hecho un gran esfuerzo por reverdecer la ciudad a lo largo de los años. Y además también pedimos una evaluación de los daños que sucedieron ayer. Hemos pedido un plan especial de poda, se ha pedido en reiteradas ocasiones, como ustedes recordarán, y creemos que debe el equipo de gobierno tomar medidas porque hasta el momento no ha hecho caso en ninguno de los veces que lo hemos solicitado. También en Teruel la crecida de Barrancos y las avenidas obligaron a rescatar a 14 personas. Varias carreteras tuvieron que ser cortadas y las tormentas secas han ocasionado problemas sin instalaciones y aparatos eléctricos. Lorena Hernández. Sí, como por ejemplo aquí en Balbona. Sobre las 10 de la noche se produjo una fuerte tormenta eléctrica. Sobre una de las viviendas de la localidad cayó un rayo. En su interior había dos personas que no sufrieron daños, pero sí toda la instalación eléctrica de la vivienda. Afecciones que se han repartido por todo el pueblo, donde por ejemplo se ha estropeado la cloradora de agua y a muchos vecinos pequeños electrodomésticos. Tormentas que han producido afecciones por toda la provincia. El horno calcinado y desplazado hasta la mitad de la cocina por la fuerza de un rayo ayer en una casa de Balbona en Teruel. Así ha quedado el calentador de agua o el cuadro de luces. En otras viviendas estuvieron sin electricidad durante horas. Pues entró por la chimenea, recorrió toda la casa y todo el circuito eléctrico y todo le afectó. Estaba la niña con el teléfono conectado a la electricidad cargándolo y entonces de repente le pasó la corriente. Y hubo un rayo enorme, un trueno enorme, entonces se fue la electricidad. En la localidad de Cella, tras la tormenta del sábado, ayer volvió a llover con mucha intensidad, llenando de agua, lodo y rastrojos, algunos parques y varias naves del polígono. Pero llovió dos días seguidos y se llenaría todo arriba y abajo todo. Ayer ya llenó todo entero, no pudo parar el agua. A mí me ha entrado, gracias a Dios, aquí a la parte esta de la entrada solo. Hemos sacado el barro esta mañana. Ahí hay una acequia que recoge agua y la desahoga, pero no hubo manera. Blincó todo por arriba y se inundó todo. A primera hora también seguían las labores de limpieza en la Nacional 420, a la altura de Tortajada, donde ayer la Rambla llegó a la carretera provocando desprendimientos. Estaba todo esto cortado en la entrada, estaba cortada y tuvimos que venir con las máquinas a destaponerlo. En la capital se achica agua en este túnel que da acceso a dos clubes deportivos, donde ayer hubo que evacuar a gente. Esta mañana han llenado varias cubas para desatascarlo. En la provincia de Huesca las tormentas de lluvia y viento también golpearon con fuerza. Esta carrasca de casi 40 años, por ejemplo, se ha quebrado por completo, pese a tener un tronco robusto. Nos lo ha mostrado hoy su propietario en la localidad Monegrina de Grañén. Son numerosas las localidades de la comarca de los Monegros donde continúan evaluando los daños. Hay afecciones en cultivos, parques y tejados, en Robres, Almuniente o Frula, pero es precisamente en Grañén, donde las fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora han tenido peores consecuencias. El viento derribó cinco torres eléctricas y se han tenido que cortar varias carreteras. María José Crespo. Grañén es una de las localidades monegrinas más afectadas por la tormenta de ayer. De hecho, esta es una de las cinco torres eléctricas que se cayeron a consecuencia del viento y que ha obligado a cortar esta carretera que une Grañén con Almuniente. Además, son muchos los vecinos que se quedaron sin suministro eléctrico hasta bien entrada la madrugada. Nos han contado que la tormenta comenzó pasadas las cinco de la tarde cuando empezó a llover y sobre todo a soplar el viento con mucha fuerza. De hecho, en la localidad también hay bastantes árboles que se han caído, persianas arrancadas y varios tejados afectados. Horroroso, fue como un remolino ese de aire, tiraba todo, iban los árboles, iban volando por ahí por el suelo, oralitas y de todo. Por el parqueo han tirado árboles, una casa allá abajo a la avenida también es que se ha caído. Se marchó la luz mucho rato, en otras zonas todavía por la noche no había venido la luz, aquí en esta zona sí que había llegado.